El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Que suerte la tuya, que puedas tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a él Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire Mirando como tú, que día a día puedes tenerle Mirando como tú, que solo entre tus brazos se duerme Mirando como tú, que tarde a tarde esperas que llegue Mirando como tú, que con ternura cura su fiebre Mirando como tú, que con ternura cura su fiebre Mirando como tú, que con ternura cura su fiebre Mirando como tú, que con ternura su fiebre Ante la gente es así, amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche pide un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos a los alos, con ganas de seguir amándonos Creemos que en realidad lo acepta nuestro amor